La casa con un reloj en sus paredes es una mágica aventura que te pondrá los pelos de punta. Cuenta la historia de Luis, un niño de 10 años que se va a vivir con su tío a una antigua casa con un misterioso corazón que hace TikTok. Pero la aburrida apariencia de su nuevo pueblo cobra vida con un mundo secreto de brujos y brujas. Cuando Luis accidentalmente despierta a los muertos. Es el estreno para esta semana en los mejores cines de nuestro país. Has estado con el abogado. Es así como guardas el luto por tu padre. El destacado dramaturgo August Strindenberg llega El Pelícano, obra que se lleva a escena por la compañía de teatro La Soga. El título hace referencia a la leyenda del pelícano que ama tanto a sus crías que las alimenta con su propia sangre. Es la historia de un padre que fallece y deja una herencia a una familia disfuncional, donde una madre lucha con su hija por el amor del mismo hombre, mientras que el hijo, con una infancia perturbada, ve en el alcohol una forma de seguir viviendo. Un drama que promete cautivar de comienzo a fin con las batallas psicológicas de los protagonistas y donde la euforia, el miedo y el descontrol se toman la trama. La invitación es para este sábado a las 20 horas en el Teatro Municipal en una obra calificada para mayores de 14 años. Un montaje que cuenta con la dirección de María Elena Carrasco y las actuaciones de Catalina Barros, Rodrigo Borges, Gisela Buscaglione y Carlos Montenegro. La entrada es liberada. Una de las bandas más importantes de nuestro país vuelve con toda su música andina a Dreams de Muco este viernes a contar de las 22 horas. Se da parte de un recorrido por su historia musical en el bar Lucky Seven del Casino de Juegos, gratis solo con la entrada al recinto para disfrutar, cantar y cobrear todos los éxitos que Illapo ha posicionado a lo largo de su trayectoria en nuestro país y el extranjero. Lejos del amor, baila caporal o tres versos para una historia son solo algunos de los temas que sonarán para comenzar este fin de semana en la capital de la Araucanía. Y el Centro Cultural de Padre de las Casas sigue con su cartelera preparada para el mes de septiembre donde se destaca el folclore nacional en sus diferentes expresiones y en esta ocasión será la oportunidad de la música con el grupo 1-2-3 por mí. La agrupación que por el año 2009 iniciaba sus primeros pasos en la bohemia temuquense recorriendo bares y peñas y que hoy logra consagrarse como uno de los elencos más queridos y reconocidos de la Araucanía. El objetivo de esta banda es llevar la música chilena a la mayor cantidad de gente posible estableciendo además a la cueca brava como un estilo único en la ciudad bajo su experiencia musical. La invitación a la jornada folclórica de 1-2-3 por mí será para este viernes 21 de septiembre a las 20 horas con entrada liberada.